Y con mucho cariño para Steven Producciones Los mejores videos en HD No hay más, cuando te molesta ¿Dónde están los cerveceros? A ver, los cheneros Quédame la manito arriba ¡Una mano arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Un abrazo arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Una mano arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Somos los hermanos rojos! ¿Y cómo ven la chana? Siento que no puedo vivir sin ti Ay, siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte He buscado una razón para odiarte Y no puedo porque de pronto a mi mente vienen Malditos bellos momentos Me hacen llorar y sentir en mi soledad No valgo nada Siento que tu partida viene a mi mente Con esos grises momentos Me duele tanto, te das cuenta Me están matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti El vida siento que no puedo vivir sin ti Y para la gente de Trujillo Para la gente de Chimbote Para la gente de Pisco ¡Claro que sí! Somos los hermanos Rojas Junto a Steven Producciones Lo mejor en audio y video HD ¡Claro que sí! Y la manita para arriba Quiero ver Con las manos arriba ¡Hey! ¡Hey! Con las manos arriba ¡Hey! ¡Hey! Con las manos arriba ¡Hey! ¡Hey! Oye que rico Oye po Siento que no puedo vivir sin ti Ay, siento que no puedo vivir sin ti Me he buscado una razón para olvidarte Me he buscado una razón para olvidarte Y no puedo porque de pronto a mi mente vienen Malditos bellos momentos Me hacen llorar Y sentir en mi soledad No valgo nada Siento Tu partida de a mi mente Con esos tristes momentos Me duele tanto No te das cuenta Me estás matando poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Ay, mira, siento que no puedo vivir sin ti En donde están las mujeres solteras Con las manos para arriba y dicen ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hermano Rojas! Los conquistadores de América Y un saludito muy especial para Steven ¡Producciones! ¡Claro que sí! ¡Sí! Y donde van los cerveceros ¿Dónde están las gentes de Lima, Perú? ¡La manita arriba! ¡Viva! ¡Viento! Quiero ver la gente con la manita arriba Con la manita arriba ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.